y ya estamos de regreso aquí en Paranorte, ya hace algunos días estuvimos en Olmos, donde al igual que Motupe, tiene su Santísima Cruz de Chalpón, llamada por los feligreses como la joya bendita, la cual es venerada hace setenta y un años por la población olmana y que tiene tradiciones muy marcadas, como recorrer tres capillas para ser adorada en su recorrido procesional, así que vamos a conocer todos los detalles a continuación. ¿Cómo están todos en su casa? Mis amigos de Paranorte, gracias Carlita Cerquera, nos encontramos en la capital de Limón, Olmos, celebrando la festividad en honor a la Santísima Cruz de Chalpón, contentísimos con mi amigo Edgardo, que está súper alegre y hoy va a ser el anfitrión de acompañarnos durante todo este recorrido, ¿no es cierto, Edgardo? Claro, bienvenido, bueno, antes de todo, bienvenidos a Olmos, Olmos lo recibe con los brazos abiertos a ustedes, chicos de Paranorte, bienvenidos a nuestro distrito, a la fiesta anual de la Santísima Cruz de Olmos, a la patrona, pues, de nuestro distrito, nuestro sagrado Madero, y vamos a hacer un tour impresionante para que ustedes conozcan qué es lo que es, cuáles de las tradiciones de mi pueblo, platos típicos y el recorrido tradicional de mi Santísima Cruz. Celebrando sus 71 años de festividad, estamos súper contentos, ahora sí, comenzaremos. Empezamos, empezamos, vamos. ¿Dónde nos dirigimos, Edgardo? Nos estamos dirigiendo a lo que es el Mercado Central de Olmos, es un lugar muy pintoresco, donde la gente concurre a tomar lo que es desayuno, almuerzo, y donde se venden unos platos tradicionales de mi pueblo, pues, ¿no? Bueno, que es muy temprano ya, tenemos que ir a desayunar algo rico, ¿qué te parece? Bueno. ¿La comida humana? Claro, la comida humana es lo mejor que tiene Olmos, pues, buenazo y más que todo, buena sazón en Olmos. Listo, te invitamos. Se cocina el cabrito, que es el plato típico, y también la amiga del pavo, alegre, es orgulloso de estar celebrando la fiesta de la crucecita de Chalpón de Olmos, así como yo, como todos los olmanos. Muy bien, señora Teresita, ahora sí vamos a comer la comida tradicional de Olmos, ¿sí? ¿Nos va a invitar algo rico o no? Les invito el cabrito. Ahí están, por favor. El cabrito, que es el plato típico de Olmos. Mucha gente quiere conocer un poco acerca de la historia de la Santísima Cruz. La cruz de Chalpón de Olmos la encuentran en el año 1944, en la gruta del Cerro Chalpón. En el mismo cerro donde está también al lado de Motupe, o sea, dos cruces que se encuentran en el Cerro Chalpón, una que está al lado de Motupe y otra al lado de Olmos. Con la diferencia que a Motupe la encontraron en el año 1868 y la de Motupe en el año 1944. Y también les decía que los autores de esta cruz hay una gran duda, ¿no? Uno dice que es el padre Agustín Abad, el otro es el padre Guatemala o José Ramón Rojas Morales. Teníamos que llevar una muestra del Sagrado Madero al laboratorio a Lima, que ha tenido el ofrecimiento de un amigo que es Jaime Belando Prieto, un gran historiador que me ofreció colaborar con este análisis para de una vez determinar con precisión en qué fecha fue elaborada la cruz de Chalpón de Olmos. ¿Por qué la joya bendita? Bueno, porque es uno de los cruces mayores que tenemos aquí en Olmos, como hay otras cruces menores, pero la cruz de Chalpón de Olmos es, se le considera joya bendita porque es un sagrado madero que fue confesionado por un ermitaño místico que suponemos que es el padre Guatemala o José Ramón Rojas Morales. Muy bien, nos encontramos con la señora Silvia, una persona entregada hacia la fe, hacia la Santísima Cruz de Chalpón de Olmos. Ella está súper contenta porque el día de ayer ha puesto la primera piedra. Cuéntenos un poquito de eso, señito. Bueno, encantada, contenta por haber sido designada por los miembros de la comisión de la Santísima Cruz de Chalpón y además orgullosa porque se trataba de ir en compañía de nuestro párroco, el padre Miguel, Miguel Mori. Yo me siento contentísima por tener ese tesoro grande, nuestra Santísima Cruz de Olmos. ¿Y cómo usted demuestra esa fe hacia ella? ¿Cada día le pide por su familia? ¿Cada día por usted, por su salud? Por todos, por todos, claro, principalmente por mi familia y por todos, por todos los cristianos, por todos los católicos. ¡Que viva la Santísima Cruz de Chalpón de Olmos! Un lugar que se dirige a la gruta de la Santísima Cruz de Chalpón de Olmos. Y en este momento, mi amigo Edgardo, nos dirigimos a la capilla, la primera capilla que tiene la Santísima Cruz. Coméntanos un poco. Exacto, esta es la primera capilla donde Nuestra Sogrado Madero hace su descendimiento desde el Cerro Chalpón. Es la capilla llamada El Cardo, donde permanece y permuta hasta el siguiente día. Al siguiente día de que la bajamos del cerro, permuta y hay gente que la custodia. Justamente también llega a una delegación de los residentes en la ciudad de Chiclayo, quienes tienen a cargo lo que es la vigilia dentro de la Santísima Cruz, dentro de la capilla El Cardo que estamos visualizando ahora. Hace dos días atrás que bajamos a Nuestra Sogrado Madero, los residentes de la ciudad de Chiclayo que permutan acá, hacen la vigilia de noche, hubo una persona que al momento que bajábamos la Santísima Cruz de lo que es el cerro, la abrazó y decía, Madrecita bendita, gracias por haberme concedido el milagro de seguir aquí y mediante Dios que yo tenga vida, voy a seguir veniendo a venerarte. Y para mí te lo juro que como integrante de la comisión fue bastante emocionante porque una cosa que me llenó de bastante algarabía ver qué tan milagroso es Nuestra Sogrado Madero. Conservan un pleno valor de santidad y alegría a todos los feligreses. Claro, exactamente, todos los feligreses son bastante devotos y bastante fieles a las costumbres y más que todo a los milagros de Nuestra Sogrado Madero. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Contento de vivir este momento de alegría y fe? Contento, contento. ¿Cómo se siente celebrar la fiesta de la Santísima Cruz de Olmos? Alegre, alegre. Acá estoy viendo mucha gente, estamos terminando la misa, ¿no? Y espero que todas las autoridades también de Olmos siempre nos dejen esta feria, como también los que nos visitan de otros sitios. Y bueno, ¿mantienen la fe de ellas? Mantenemos la fe viva de Nuestra Sagrada, ya que fue un tío mío quien encontró la Santísima Cruz. Yo soy vida, yo soy amor. ¿Cómo se siente ser devoto de la Santísima Cruz de Chalpón? Es una bendición grande tener como patrona a Nuestra Santísima Cruz de Chalpón de Olmos, del cerro del mismo nombre, Cerro Chalpón, hermana con la Cruz de Motupe, y tenemos nuestra reliquia y todos la veneramos todos los agostos y todos los febreros aquí. Es una emoción grande tener a Nuestra Santísima Cruz como patrona. Hago una invitación a toda la Iglesia Católica, a todo el pueblo católico de Olmos, de la región Lambayeque, de otras regiones y del mundo entero, a conocer a Nuestra Santísima Cruz de Chalpón de Olmos, hermanas de las tres cruces de Penachí, de Motupe y Olmos. ¡Que viva la Santísima Cruz de Chalpón de Olmos y que viva el desito de Olmos! Señora, presenciando lo mejor de la Santa Misa en estos momentos. Así es, todo el pueblo católico estamos aquí reunidos para gozar de esta Santa Paraliturgia que nos fortalece como cristianos. ¡Qué bueno, señito! Dígame, ¿mucha gente la considera como la joya bendita de Olmos? Todo el pueblo olmano la consideramos nuestra joya bendita, porque en ella representa la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Viene a pedir por su salud, por alguien en especial? Bueno, por todos mis familiares, amistades y por todo el pueblo olmano y el pueblo entero. ¿Qué significa para todos los feligreses ser parte de esta gran fiesta en honor a la Santísima Cruz de Chalpón de Olmos? Es una gran fiesta en la que recordamos el signo de nuestra fe, porque ahí murió Jesucristo y tenemos ese privilegio de que un sacerdote hace muchos años dejó esas tres cruces para los pueblos y que vivan unidos. Todo esto lleva a algo muy importante, que todos nosotros que somos católicos mantengamos la fe. Así es, no hay que olvidar de que la cruz es un signo y un mensaje de que tenemos un solo Dios y que la fe es la misma. Este año estamos celebrando 71 años de haber hallado esta cruz de Olmos aquí en el cerro de Chalpón. Es la tercera de tres cruces que se veneran aquí en el norte. Son expresiones, todas las tres, de una fe muy grande que el pueblo tiene en la cruz de Jesucristo. Es nuestra fe en Jesús que nos ha salvado, Jesús que abrazó la cruz y nosotros seguirle a Él. Entonces, este símbolo de la cruz, a la cual se tiene tanta devoción aquí en el norte, es una señal grande que todos queremos seguir a Jesucristo. Bueno, todos están invitados a venir a Olmos, por supuesto, pero es también una invitación que las familias vivan unidas. Cristo desde la cruz nos dio a su madre María. Y es una expresión también de este gran amor que Cristo tiene para con todos nosotros y quiere que nosotros vivamos con este amor en familia, unidos siempre, unidos como pueblo de Dios. Estamos en el lugar de los paños donde cada momento se cambia, se le pone un nuevo traje a la Santísima Cruz de Chalpón. Edgardo, coméntanos un poco de eso. Claro, este es un lugar sagrado para nosotros, es un museo de paños donde pueden visualizar a ustedes que hay un montón de paños donados por los fieles devotos, por las personas creyentes en nuestro sagrado Madero y las personas que de una u otra forma demuestran a través de sus obsequios la fidelidad y el amor hacia nuestro sagrado Madero. Mira, incluso te mostramos que acá tenemos el paño con el que lucido ayer, con el que ingresó en la procesión triunfal del 24 de agosto. Es la entrada triunfal a nuestro distrito de nuestro sagrado Madero y fue un paño donado por los fieles devotos. Todos apreciamos, es muy bendito por parte de todos nosotros que somos devotos de la cruz y pues es la invitación que lo hacemos para toda la gente, ¿no es cierto? Claro, es una invitación a invocar al pueblo olmano, al pueblo lambayecano y por qué no del mundo entero, pues no a que veneren a nuestro sagrado Madero y que visiten Olmos, lugar tierra, lugar sagrada, lugar donde se encuentra una de las tres hermanas que son Olmos, Motupe y Penachí y nos sentimos orgullosos pues de tener esas reliquias y más que todo tenemos la gran dicha de ser bendecidos por Dios y con nuestro sagrado Madero que es la cama de Jesucristo. Vienen todos, qué bonito, ahí está. Una tierra con fe, generosa y noble como es Olmos. Estamos súper contentos y agradecidos con nuestro amigo Edgardito que nos ha llevado a muchos lugares y siempre viviendo con esa fe hacia el sagrado Madero. Bueno, a ustedes chicos, gracias por la participación, la presentación aquí en Olmos, a ti Cristian, a ti Salvador, gracias pues por hacer, por difundir más que todo lo que es la fiesta de nuestro sagrado Madero, ¿no? Ustedes saben que Olmos los invita a todos ustedes, amigos lambayecanos, amigos del Perú y por qué no del mundo entero a conocer nuestro sagrado Madero en esta su fiesta anual. Pues aquí en Olmos se come rico, se baila rico, todo y la gente es muy amable, los recibimos de muy buen corazón. Bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes nuevamente por haber estado en Olmos. No, de verdad contentísimos, gracias por esa hospitalidad que nos brindan todos ustedes y nosotros muy contentos nos volvemos a encontrar para la próxima. ¡Cuídense mucho! ¡Gracias!